vamos a quitar lo de los frames que no quiero verlo hola qué tal gente estamos aquí con otro juego indies que se trata de se llama alien life simulator y vamos a ver qué tal es parece que es un roguelite y la carga sale muy rara a ver w de interactuar cruz ya este es el personal que llevamos que es súper raro w necesitas comer para sobrevivir y yo tengo vale tengo que ir al verde no ahí es alguien que no lo voy a disparar no tiene problema se agacharte perfecto perfecto taifu no no muy bien preguito a ver eso go to the highlighting alien craft gate to log iMatters resource no entiendo nada la primera vez que juego no sé hay otro alien a ver podemos enterar todo esto hay una monopla hay una monopla energía te va La comida, la vida. Un lock, ya la veo. Vale, estoy bailando, muy bien. Pero, ¿qué hago? Etano. No voy a morir aquí. No voy a morir aquí. Tengo bala. Tengo que recargar. ¿Favorito? No voy a morir. Venga, me han quitado vida. Vamos a ir. Tengo uno, ¿no? A ver, y. Muy bien. Armas, vale. No sé cómo es. Amigo. Amigo. Equipa. A ver. No lo he desbloqueado. No me he tirado de abajo, ¿no? Ítems. Cero, dice. Un lock. Me he tirado para abajo. Madre dios. Me voy a matar. Hostia. Menuda. Me he tirado. Eh, ¿por qué sale? De la nada. Eh. Fuf. Está muy verde el pobre este. A ver. Tomate, la comida. Ah, la comida la tengo. En ocho. A ver. No hay que ir. Tiene que abrir esto. Open share. A ver. qué es lo que es, qué es lo que oí, ah, una, uh, pedazo de metelleta, a ver, a ver, me me olvida que, pero esto de un log, es que no, no entiendo, a ver, a ver, a ver, a ver, no vale, no me caí y me morí, porque el log ese no, 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 que no está bien quieto, dónde estoy ahora, qué rarito es el juego interactual, apurame, apurado, vale, tú qué haces, crafteame, no entiendo nada, tú qué haces, cociname, cociname. Me faltan sonidos, o otra, porque no tiene sonido, a veces. Aguetas, no tiene. No entiendo nada, la verdad. Sí que es un simulador de vida de alguien, porque yo no me entero de nada, así que. Esto sale bien, ya no salía antes, tío. Que tengo que hacer un montón, o qué. Ahora sí sale, y antes no salía, yo no entiendo nada. Es aquí que no sale. Y otra vez por abajo. Pues lo veas aquí, ¿vale? Porque hay pocos que me estén cansando, más bien no me está gustando. Es que es súper raro, tío, la verdad. Yo no puedo con esto. Así que lo vemos de aquí, a quien le gusta este tipo de juego raro, yo creo que le queda bastante al juego, está muy verde. Bueno, pues ya sabes. Adiós. Adiós.